A ver, aquí vemos a policías del ayuntamiento enseñándole a los conductores cómo utilizar la rotonda. Como es una rotonda que tiene dos carriles, para poder salir tienen que venir por el carril de afuera. Veamos. Va por el carril de afuera, si puede salir, va por el de afuera. El amarillo no cumplió, pero no estaba por donde estaba el policía. A ver, este pequeñito gris no decide qué hacer. Agarra para afuera. ¡Ajá! ¡Uy! Se salvó el verde. Agarra el verde. Como venía por el carril de adentro, tiene que dar la vuelta completa. Tiene que ir al carril de afuera. Allá va. No entendió. No entendió. Creyó que era por la luz. No es por la luz. Es por ir por el carril de adentro. Ahora va al de afuera. Y decidió irse para otro lado. Veamos este. Da la vuelta. Este se le escapó. Bueno, yo creo que ya se cansó. A este le dejo pasar. Este lo obliga a dar la vuelta porque iba por el carril de adentro. Tiene que ir por el carril de afuera. Veamos si este sí lo capta. Allá va. Va por el de adentro. Sigue por el de adentro. Ve al de afuera. Ve al de afuera. Ve al de afuera. Ah, que tienes que salir al carril de adentro. Ve al de afuera. Ve al de afuera. Ve al de afuera. Ve al de afuera. Ve al de adentro. Ve. que ir por el de afuera, le explica que tiene que ir por el de afuera para poder salir, creo que no está entendiendo, ahí le da la explicación, no, que no te puedes meter, oh, lo dejó, sin vergüenza. Y este puso la luz al revés, veamos, veamos, la moto, bueno, bueno, viene por el carril de adentro, va a tener que dar la vuelta, veamos si este lo capta, tienes que venir por el carril de afuera, tenemos al pobre policía tratando de enseñarle a España entera como usar una rotonda, veamos si tiene éxito, ahí viene, ahora viene por el carril de afuera, viene por el carril de afuera, perfectamente, no tiene, la luz está mal, vamos, que el pobre que lo hizo bien ahora no puede salir. Allá va, el otro también, viene por el carril de afuera, otro más, como cuántos millones de coches habrá en España.